En el caso de los principales de su noticiero, hoy mismo me encuentro con Don Cecilio Cruz socializando este proyecto que ya es una realidad que va a comenzar ya en el próximo mes de septiembre en la comunidad de Vialicia. Sí, correcto. Gracias, Omar, y gracias a todos los amigos de este viejo municipio de Ciguatepeque, departamento de Comayagua. Hoy hemos socializado con el señor alcalde Ali Cruz y los miembros de la corporación municipal, el patronato de la aldea Vialicia, este proyecto de este parque infantil que ya el mes de septiembre, verdad, comienza ya, y si Dios quiere, ya a finales de septiembre o a principios de octubre lo vamos a inaugurar. Es una realidad ya, ya comenzamos todas las socializaciones que estamos haciendo. Después de aquí nos vamos a trasladar al municipio de Cane, departamento de La Paz. En horas de la tarde vamos a socializar también otro proyecto ahí con el señor alcalde y el viernes, mañana viernes, vamos a estar en La Paz, La Paz también socializando otro proyecto. ¿Con este qué número de parques? Son 70 ya, son 70, y si Dios quiere yo creo que vamos a llegar a unos 100 este año, verdad. Gracias, don Cecilio Cruz, y este es el director de parques y recreación a nivel nacional con esta muy buena noticia para Ciguatepeque, se va a inaugurar o se va a iniciar, perdón, un parque en la aldea Vialicia. Compañeros, yo regreso con ustedes a través de Noticieros hoy mismo, periodismo completamente en vivo. Gracias.